Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nancy y este día te traigo ¿Cómo hablamos? Los salvadoreños, parte 2 Todo buen amante de los memes ya vio este de acá Y bueno, yo me inspiré Me encanta tu acento salvadoreño A ver, dime, botella Pichinga Un salvadoreño no te va a acariciar Un salvadoreño te va a amasar Un salvadoreño no te dice voltea hacia atrás Un salvadoreño te dice voltea a ver, maje Un salvadoreño no te dice que vayan a hacer el amor Un salvadoreño te dice te voy a chimar Un salvadoreño no es bromista Un salvadoreño es un gran hallán Imagina, los salvadoreños no decimos vagina Nosotros decimos cuca, semitón, semilla, mico, salporón, cucón, la chorchita Un salvadoreño no dice pene, no, tampoco dice pene Un salvadoreño dice paloma, la pajarita, chuna, la pija, huizute Normalmente hablando, la carregato Un salvadoreño no dice ice cream Dice sorbete Un salvadoreño no te dice pásame el control de la televisión O pásame ese lapicero, no Un salvadoreño te dice pásame ese chunche o pásame ese volado Un salvadoreño no dice ay mira que muchacha tan guapa, no Un salvadoreño dice que galán, nabo Un salvadoreño al shampoo head and shoulders no le dice head and shoulders Le dice grand shoulder Un salvadoreño no te dice que te ve sexy, no Te dice rico eso Un salvadoreño no te dice cosas cochinas Un salvadoreño te dice leperadas Una mamá salvadoreña no te dice que te ves bien coqueta con esa ropa, no Una mamá salvadoreña te dice pareces chucha con pujo Un salvadoreño no se golpeó Un salvadoreño se metió un porrazo Una salvadoreña no andaba desnuda, no Una salvadoreña andaba chulona, chulón, chulona Un salvadoreño no te dice yo le hice el amor a la Wendy, no Un salvadoreño te dice me doblea la Wendy Una mamá salvadoreña no te dice que te va a pegar con una chancla, no Una mamá salvadoreña te dice te voy a voltear la trompa cerota Bueno, en mi caso Un salvadoreño no te pregunta si escuchaste, te pregunta Oye, oye este, a un salvadoreño no le pegaron, no A un salvadoreño lo tal le guiaron A un salvadoreño no lo agarran de estúpido, no A un salvadoreño lo agarran de cerote El salvadoreño no es juguete de nadie El salvadoreño no es buchinche de nadie El salvadoreño no tiene sirvienta Tiene cholera El salvadoreño no te dice Me has dejado impresionado Un salvadoreño dice ¡Qué bárbara! Una salvadoreña no la dejan por una cantinera, no La dejan por una mujer nocturna Una salvadoreña no anda sucia Una salvadoreña anda careta Un salvadoreño no se sube a un bus Un salvadoreño se trepa al bus Un salvadoreño a una persona no le dice que no es inteligente, no Un salvadoreño te dice Dundo Un salvadoreño no te pregunta por qué no me quieres ayudar Un salvadoreño te dice Soy bien va que chada, maje En el salvador no hay palitos secos, no Hay chiribiscos Un salvadoreño no se va a bajar Se va a piar Y bueno mis cheros Este es el video por el día de hoy Si te gustó por favor suscríbete, dale like y comparte Yo soy de oriente Soy en oriente y usamos mucho estas palabras Yo sé que en el salvadoreño hay diversas ciudades Que se hacen diferentes cantados, diferentes palabras Pero esa es la cultura Es lo bonito de nuestro país Que tenemos palabras totalmente diferentes Porque en mi video pasado me di cuenta Que muchas personas comentaron que Las palabras que yo dije Ustedes no las conocían como chute Pero bueno yo soy de Usulután En Usulután Si usamos esa palabra Que viene siendo casi lo mismo que chuta Como penta Estoy planeando hacer una parodia salvadoreña Espero les guste Muy pronto la van a ver Pero por falta de tiempo no la he creado Pero bueno muchas gracias por estar aquí Si no te has suscrito Te invito a que te suscute Vamos Bueno mi gente yo soy Nancy Recuerda no por miedo a errar Vas a dejar de jugar Dios los bendiga Y ¡Halo!